Muchas gracias Presidente, se les cae la careta a aquellos que vienen luchando, que decían luchar contra la corrupción y son los primeros que defienden la corrupción, esa es la mera realidad que está viviendo el país, se les cayó la careta señores, el juicio político que nosotros habíamos presentado en nuestra observación lo dice con claridad, se encuentra la responsabilidad política en la infracción constitucional por peculado, así es, nos quisieron engañar diciendo que no hay un tema penal, no, 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 y me refiero a las palabras del señor con cual era asambleísta, lo decía con mucha claridad, que para hacer un juicio político no se necesita un juicio penal, y así lo determina la misma corte constitucional con su resolución que le dio paso precisamente a este juicio político, compañero asambleísta Troya, no mienta, esa prueba sobre el TEMIS, yo la pedí como prueba de oficio, así hay que hablar, aquí está, esta es una acción fundamental que demuestra el informe que ustedes hicieron, que hizo Carón de Lede, sencillamente un mamotreto, que le engañaron al pueblo ecuatoriano diciéndole que no pasaba nada y que quisieron salvarlo al presidente el día sábado, yéndose en contra precisamente de la ley orgánica de la función legislativa y su reglamento. No me dieron paso a mi moción, señores, la moción donde se incluía las observaciones, los análisis y los razonamientos lógicos, y lógicamente que develaba más que otra cosa que tenía que el presidente ir a juicio político. No lo hicieron, ¿por qué? Porque tienen miedo, no tenían los votos, los corruptos huyen a la verdad. Esa es la razón, señores. Nos dicen que no hay pruebas. ¿Cuál es la prueba, pues? Ahí está el examen de la Contraloría, que determina 6 millones de dólares de perjuicio, señores. Pero dicen, no es que no es peculado, no necesitamos otro que sea peculado en el sentido del penal o qué no es peculado. No tenemos que valorar, señores, la actuación del presidente desde el ámbito de la toma de decisiones. Sabía que había corrupción, pero nunca hizo nada para precisamente denunciar. Y miren, les voy a detallar así, en pocas palabras, cortas. Hay un informe de febrero de 2022 de la Gerencia Comercial Financiera Jurídica de FROPEC, donde señalan que el contrato firmado entre Amazonas, Tanker y FROPEC, precisamente era lesivo para el Estado ecuatoriano. Los mismos funcionarios de FROPEC, hay el informe del señor Estupiñán, que también se revela que hay anomalías y hay perjuicio al Estado ecuatoriano, y le envía al presidente de la República. Hay también la carta del señor Estupiñán, que le pide precisamente audiencia para contarle, para decirle, pero nunca le dio audiencia hasta la presente fecha. Lo destituye el señor Estupiñán cuando tiene que haber destituido al señor Hernán Lucre de Caro, que ahora es prófugo. ¿Por qué está prófugo, señores? ¡Por corrupto! También hay los audios de la posta, señores, con claridad. Donde decía Hernán Lucre de Caro, con el señor Iván Correa, secretario de Administración del señor Lazo, habla precisamente de nombramientos y habla de ponerle al señor Oswaldo Rosero, que en ese tiempo fungía de asesor del señor Estupiñán, pero lo pusieron, ¿para qué? Y también se escucha de sacos de dinero que se llevaban precisamente de los pool. Mira, estas son las cosas muy fundamentales que no lo dicen, pero esta es la razón fundamental que nosotros hemos visto. Pero también hay una denuncia penal, señores, por parte de la señora Pilar Ferri, que al menos derrotaba cinco infracciones que existían. La presentó la señora Ferri. Y el señor, esto es mucho ojo, señores, que escuchen. Y el señor Lazo, en marzo de 2022, envía una carta de hermandad a la fiscal. No lo denuncia a los actos de corrupción, pero una cartita como de buena hermandad. Señores, este presidente Lazo tenía que denunciarlo penalmente y nunca ha hecho nada. Y la otra, señores, en la entrevista del señor Carlos Vera, ¿qué dijo el señor Lazo? Que había corrupción, señores, ahí en las empresas, precisamente por el transporte e infopep. Señor presidente, permítame poner y evidenciar que nosotros como Comisión de Fiscalización también hicimos una investigación. Permítame proyectar un video, por favor. Con su autorización. Proceda. Procedemos con la proyección solicitada. Conuncian de las anomalías en FLOPEC. El día de hoy, a las once y media de la mañana, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobó el primer informe de investigación y fiscalización elaborado por mi despacho a la empresa pública FLOPEC. Y se concluye enviar a las autoridades competentes, a la UAFE, al SRI, al Ministerio de Minas e Hidrocarburos, al señor presidente de la República. Conclusiones. Uno. En la actual administración de EPE FLOPEC ha existido una clara vulneración de la Constitución de la República del Ecuador, así como de la ley que rige el transporte de hidrocarburos en nuestro país. Tres. Remitir el presente informe a la Contraloría General del Estado, con la finalidad de que realicen respectivos exámenes especiales respecto a las irregularidades que han pido evidenciar dentro de las adjudicaciones de los procesos de contratación del arrendamiento de los remarcadores y lanchas de propiedad de EPE FLOPEC, así como se realice un examen especial respecto del manejo de las tarifas de fletes EPE FLOPEC y la reducción de los ingresos de la misma en el año 2021 versus los años 2018, 2019 y 2021. Cuatro. Remitir el presente informe a la Fiscalía General del Estado para que se realice la respectiva investigación respecto a los presuntos delitos de peculado y delincuencia organizada en los que podrían encontrarse inmersos las compañías. Señores, esta con claridad. ¿Cómo que no sabía que había conexión de EPE? Cuenta un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Nosotros investigamos y le apoyamos a la sanarista Cordero unánimemente. Eso fue el 9 de septiembre de 2021. Con mucha claridad, el señor Lazo sabía toda la información al respecto. Pero miren, este tema que firmaron, lo hicieron en silencio, calladito. Esto le perjudica al Estado de Ecuador y con esto les garantiza para que automáticamente se renove ese contrato y le hacen el perjuicio al pueblo ecuatoriano, entre otros aspectos. Permítame, señor presidente, proyectar otra fotografía, por favor. Una fotografía que está ahí. Con su autorización, señor presidente. Procedemos con la proyección de la imagen remitida. Miren, aquí está la evidencia más clara. Es decir, ¿qué dice el señor Fernando Villavicencio el 19 de marzo de 2023 a las 9.22? Los contratos de enfrentamiento de buques con Andrés Tankers y Amazonas Tankers fueron surgidos durante el gobierno de Lenín Moreno. Lo que hicieron las autoridades del gobierno del señor Lazo es sostener ese contrato pese a los perjuicios económicos y a los vínculos con la mafia. Aquí hay que parecer y ser, señor Fernando Villavicencio. No puede ocultar a usted su vínculo también con la corrupción. Usted pretendió salvar al señor Lazo ahí precisamente el día sábado. No me dio la palabra. Abre orientado el artículo 135 de la ley orgánica de la función orientativa. Abre orientado el artículo 30, numeral 5.2 y numeral 8 del reglamento de la ley. Y por lo tanto tendrá que tener su acción, señor. Así que, esta es la verdad. No le dicen al pueblo. Por favor, señores, vayan diciéndole a la bella durmiente de Calderer que vaya listando los motores. Porque el señor Lazo se va porque se va a su casa. Esto es más claro, señores. Más claro como el agua que nosotros le damos a la ciudad de Quito. El agua de Papaya que también viene en la mazolía. Este es más claro, señores. Ahí vamos a ver más claro que aquellos asambleístas que pretendan salvar al Lazo. Ha concluido su tiempo, asambleísta. Permítame, señor presidente, solamente culminar con mi frase última. Vamos a ver, señores asambleístas. Los que quieran salvarlo al señor Guillermo Lazo, sencillamente se denotará que estarán comprados sus votos. El pueblo está muy claro con ustedes. Gracias, asambleísta. Gracias.